Noche Mi tristeza en mi Solo quiero vivir No tengo ya ningún problema Ni pena Mi vida no es un edén De playa, cielo y sol Mi alma es un candil de amor Porque yo estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla A cada momento Cerca, muy cerca Estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla A cada momento Cerca, muy cerca De mi Porque este sueño Recién comienza Desde la décima región Del sur de Chile Las cuatro maravillas De la cumbia romántica Para ti Para ti Negrita Ya no hay tristeza en mi Solo quiero vivir Solo quiero vivir No tengo ya ningún problema Ni pena Mi vida no es un edén De playa, cielo y sol Mi alma Mi alma es un candil de amor Mi alma es un candil de amor Porque yo estoy enamorado 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 Y puedo tenerla A cada momento Cerca, muy cerca De mi Porque somos Porque somos Terrenal Producciones Para ti Cristian Ronnie José Luis Y Jorge Lore De Ventura Fantas